¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Virgo. Ya se los menciono en cada uno de los videos, pues me parece importante como recordatorio para aquellas personas que ya nos ven cada semana o también para esas personas que son nuevas en el canal. Recordarles que aunque yo estoy dando el horóscopo semanalmente, esto de ninguna manera quiere decir que lo que sea que yo les esté diciendo se dará dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán en el momento en el que tengan que ocurrir, no antes ni después. También el comentarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente la siguiente algo te resonará. Pues muy bien, una vez aclarado todo esto nos vamos con el área de la salud. Me habla de dolores de cabeza y dolores de cuello, dolores de articulaciones. Estamos muy rígidos en pensamiento, por eso nos duele el cuello, por eso pueden ser dolores de rodilla y pueden ser dolores en articulaciones, al movimiento de manos, etcétera. ¿Sale? En la cuestión de dinero o economía, pues me habla como que el dinero disminuye un poco. Has estado un poquito preocupado o preocupada por la cuestión económica, pero me parece que no hay nada en qué preocuparse. Si administras bien tu dinero, se ve que puedes lograr hacer como todos tus pagos. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla que has estado extrañando mucho a la figura materna. ¿Por qué hablamos de extrañar a la figura materna? Es porque seguramente estás lejos de esa persona o te sientes lejos, porque hay veces que viven en la misma casa pero nunca se habla, no conviven, no platican y eso hace que te sientas lejos de la persona, ¿vale? En la cuestión de pareja nos habla aquí que algunos de ustedes que se encuentran solteros o solteras van a continuar de esta manera. Para algunos de ustedes inicia como un nuevo amor, ese sentimiento que va floreciendo de amor. Para otros de ustedes que ya se encuentran dentro de una relación de pareja, nos habla que pudiera haber alguna tercera persona que se esté metiendo dentro de la relación. Ojo, esto no quiere decir que ya haya alguna infidelidad, sino que precisamente la persona está como tratando de entrar a la relación. En la conclusión de la tirada nos habla que hay un fin de ciclos que muy probablemente va a representar un cambio de trabajo, ¿ok? Para algunos de ustedes. Ahora les quiero introducir estas cartitas que van a estar viendo ya a futuro en cada uno de los videos. Estas cartitas nos dan como pequeños consejitos. Aquí nos da el consejo y aquí nos explica de qué se trata, ¿vale? Entonces, esta dice Mis deseos y mis creencias son solamente pensamientos. Y en la parte de atrás dice Your desires and beliefs are just thoughts. Ask and it is given. Los pensamientos y creencias son solamente pensamientos. Los deseos y las creencias son solamente pensamientos. Pide y se te dará. You ask through your attention, through your wanting, through your desire. That is the asking. Whether you desire it to happen or you desire it not to happen, you're asking. Y esto se los voy a explicar ahorita. Dice, tú pides a través de tu atención, pides a través de lo que quieres, pides a través de tus deseos. Y eso que pides puede ser eso que deseas que pase o eso que no deseas que pase. De todos modos estás pidiendo. ¿A qué se refiere? Que hay muchas veces que nosotros estamos pensando, estamos manteniendo una idea aquí, que puede ser positiva o negativa. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, muchas veces llegan y me dicen, es que yo no quiero que me sea infiel mi novio, ¿no? Entonces, ok. Acuérdate que el no no lo procesa el cerebro. Entonces, si el no no lo procesa el cerebro, menos lo va a procesar el universo, Dios, la fuente, los ángeles o como tú le quieras llamar. Entonces, si yo le quito el no a tu frase, dice, quiero que me sea infiel. Estamos pidiendo o estamos atrayendo aquello que no queremos, porque estás diciendo en todas tus frases y en todos tus momentos, quiero que me sea infiel. Entonces, si quieres realmente atraer eso que es correcto para ti, que lo que quieres es que te sea fiel, entonces dilo correctamente. Quiero que mi novio me sea fiel o deseo que mi novio me sea fiel, ¿no? O sea, hay que cambiar la frase para que sea correcta. Y por eso dice aquí, no importa si es positivo o negativo, al final lo estás atrayendo, porque según tú estás bien, ¿no? No quiero que mi novio me sea infiel, pero la frase está totalmente incorrecta, ¿vale? Entonces, en eso es en lo que tenemos que poner atención cuando estamos deseando algo, ¿sale? Pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Sat Nam. Namaste.